Muchas gracias compañeros en los estudios, nos encontramos con Lisandro Rosales, director del Sistema Nacional de Emergencias y es porque quisiéramos consultarle acerca de esta advertencia que ustedes hicieron acerca de las personas que disparan al aire. Ustedes ofrecieron 50 mil lempiras para las personas que denunciaran y quisiéramos saber si esto tuvo alguna reacción positiva en las incidencias de este tipo de acciones. Bueno, en efecto la población ha denunciado, se han dado 267 denuncias solo el 24 en la noche y esto llevó a la captura de cuatro personas. Esto tiene que ver mucho con evitar la pérdida de vidas humanas. Tuvimos un niño de tres años en el sector del Progreso que perdió la vida producto de una vara que salió en la noche del 24 y un lamentable incidente que se dio en el sector de Concepción de María en Choluteca donde una persona hizo un disparo y mató a un joven de 14 años. Así que estas son las situaciones que nosotros estamos confiando que el pueblo hondureño estará denunciando. El salvar vidas es lo más importante y el evitar las pérdidas de vidas humanas en esta época de Navidad y en cualquier momento del año es una de las cosas más importantes. Para el presidente Juan Orlando Hernández el que podamos hacer énfasis en este 31 de que se tomen las acciones necesarias para denunciar es algo que esperamos que la población continúe haciendo y sobre todo que se continúe trabajando en la prevención de este tipo de incidentes que se da a nivel nacional. ¿Y se ha logrado reducir este tipo de acciones incorrectas que se ha dado año tras año? Bueno ya tenemos 267 denuncias que llevaron a cuatro capturas, en otros casos ya era extemporáneo, las personas habían escapado, incluso la denuncia lleva una recompensa de 50 mil empiras cuando se da la captura. Estas cuatro capturas se hicieron en diferentes puntos del país y esperemos que primero baje la incidencia, que la gente no solo haga la denuncia por ver a quién capturan sino que también esto evite que las personas sigan cometiendo este acto que muchas veces provoca la muerte especialmente en niños. Acerca de la temporada navideña el cocteco siempre estará presente porque sabemos que las condiciones meteorológicas no han sido las mejores para esta semana. Así es, nosotros hemos estado haciendo las advertencias necesarias y emitiendo los boletines informativos, también hemos estado haciendo advertencias sobre todo en los ejes carreteros que no están vigilados, la dirección de transporte de tránsito ha tenido operativos en diferentes puntos del país y solo en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucía de Alpa se han decomisado más de 700 licencias de personas que han estado conduciendo en estado de debilidad. También esto ha evitado que tengamos 23, 24 y 25 fallecimientos en estas dos ciudades, no así en otros lugares del país donde lamentablemente sí se dieron accidentes, muchas veces por la incidencia y muchas veces por el exceso de alcohol. Muchísimas gracias, Lisandro Rosales, quien es presidente del Comité Permanente de Contingencias. Con este informe retornamos a los estudios principales de Hable como habla Televisión Digital.